Hasta el mismísimo Consejo General del Poder Judicial, uno de los organismos más importantes de nuestro país, se vio hackeado por un joven de 19 años que supone una amenaza muy grave para la seguridad nacional, según la policía. El pasado año se produjeron en España 546 ciberataques en operadores públicos y privados y la cifra va en aumento. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, ciberdelincuencia, cuando Internet deja de ser un lugar seguro. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Siendo menor de edad, llegó a hackear el servicio de bicicletas de alquiler de Madrid, para que fueran gratuitas. Consiguió que la plataforma de vídeo bajo demanda HBO generara 150.000 suscripciones gratuitas. Alcásec podría ser una especie de Robin Hood que roba a las grandes empresas para dar sol a las pequeñas, salvo por el detalle de que a él le da igual la gente. Él roba datos para obtener beneficio económico, pero para sí mismo, un ladrón con todas las de la ley. Manuel Moreno es experto en redes sociales y director de 13bits.com. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Tú sabías quién era Alcásec antes de conocer los delitos que ha cometido, Manuel? Pues la verdad es que no. No sabía de él como de la mayor parte de los hackers que al final realizan un trabajo en la sombra y solamente nos damos cuenta de que están ahí y que tienen acceso a información que no deberían tener cuando cometen uno de estos delitos y aparecen los grandes titulares. Delitos como el de acceder a 575.000 cuentas bancarias en el ciberataque perpetrado contra el Consejo General del Poder Judicial por el que ha ido a prisión. ¿Se había producido un ataque en la red tan grande como el que ha hecho este joven de tan solo 19 años? Pues en España se han producido muchos ataques, quizás no tan relevantes o que haya supuesto que se hayan tomado tantos datos de tantos miles de personas, pero sí que se producen este tipo de ataques de manera más habitual de la que muchos nos pensamos y a nivel mundial no es el ciberataque más elevado en cuanto a personas que han visto comprometidas su seguridad o su privacidad. Atacó directamente el punto neutro judicial, que es el sistema de comunicación que centraliza y traslada las peticiones de información entre órganos judiciales. A ver, ¿esto se produce por un fallo de seguridad o es que este hacker es mucho más perjudicial de lo que se había visto hasta ahora? ¿Es tan buen hacker? Sí, bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que cualquier filtración que se produzca o cualquier ataque parte de un fallo, de un agujero de seguridad, claramente, porque si no existiera ese agujero, por mucho que el hacker o el ciberdelincuente, que casi sería mejor la palabra ciberdelincuente que hacker, porque hacker no siempre es negativo, pues si no existiera ese agujero, el ciberdelincuente, por mucho que queramos, no va a conseguir traspasar ese muro. Si es que esto es casi como un muro de una muralla de un castillo. Si no hay una parte de la muralla que se pueda derribar, pues no pasamos hacia adentro. Entonces eso es lo que ocurre. Básicamente, eso por una parte. Luego por otra, es verdad que este ciberdelincuente pues tiene o ha demostrado tener unos conocimientos bastante elevados para saber encontrar ese agujero que al parecer no era tan sumamente fácil. Estos conocimientos a mí me llaman la atención que ya con solo 16 años llegó a hackear el sistema de bicis públicas aquí de Madrid. ¿Cómo se puede tener ese conocimiento de programación e internet siendo tan joven y habiendo estudiado lo que estudias en el colegio? Que oye, yo estudiaba tecnología y hacíamos el word art y el paint y poco más. Yo no sé qué enseñan ahora en los colegios. La gran mayor parte, la mayoría de nosotros pues nada, no adquirimos esos conocimientos. En el caso de los ciberdelincuentes y sobre todo cada vez son más jóvenes, es verdad que la edad media del ciberdelincuente va bajando, en muchos casos son autodidactas ellos mismos a través de pues en internet, a través de tutoriales de YouTube y sobre todo tengamos en cuenta la dark web, esa parte de internet en la que circula pues casi el 90% de la información de la red a la que no tenemos acceso con navegadores normales como los que utilizamos cualquiera de nosotros, ahí sí que hay mucha información y hay tutoriales y hay mucho ciberdelincuente que se pone en contacto con otros ciberdelincuentes y que a veces pues incluso colaboran o se forman entre ellos pues para llegar a ser capaces de buscar esos agujeros por los que colarse. Pero bueno, para eso hay que estudiar. A mí me hace mucha gracia que igual luego en el colegio son alumnos medios bajos porque están otras cosas pero luego se estudian esos manuales de la dark web que no creo que sean sencillos y oye con unos cursos de programación intensivos y hacen estas cosas. Como es habitual estos ciberdelincuentes acaban publicando todo lo que hacen en sus redes sociales y entre las muchas fechorías que diría mi abuela está la de conseguir el teléfono del rey emérito. Manuel, ¿esto puede ser posible? ¿Se puede llegar a conseguir a través de los hackeos, esos ciberataques, el teléfono de personas tan importantes como el del rey Juan Carlos I? Posiblemente, posiblemente sí. Claro, nosotros lo que decíamos no tenemos acceso a esas ingentes bases de datos que circulan por la dark web. Es la que además es que los números de teléfono de cualquier usuario se venden por un puñado de euros mínimo y que en muchos casos es bastante fácil acceder a ellos. Al final es información pública, un número de teléfono ha podido ser publicado por una factura, por un listado en el que hemos aparecido en un sorteo de cualquier página web y al final esa información es recopilada por robots y luego en grandes cantidades vendidas en la dark web. Eso es a nivel público, más allá luego los hackers que hayan podido obtener toda esa información a nivel privada, a nivel delictivo. Claro, hay mucha información y realmente hay mucha más de la que nosotros nos pensamos y seguramente que tu teléfono, y no te quiero asustar con esto, pero el mío también estará circulando en la dark web. Lo que pasa es que posiblemente a muy pocas personas les interese hacerse con nuestro teléfono. El del rey emérito pues quizá es un gancho más llamativo, claro. Yo lo que tengo son fotos de gatos y ahora vestidos de novia. O sea, te digo que tengo cero interés en mi teléfono por si alguien nos está escuchando y dice vamos a ver qué tienen estos dos, gatos y vestidos de novia. A mí me parece también que está fatal el tema de robar datos, que entres en mi teléfono móvil, entres en mi privacidad, pero también me parece fatal esas empresas que pagan por ellos. ¿Se persigue también o está normalizada esta compra-venta de nuestros datos? O sea, comprar una base de datos que es ilegal y sobre todo utilizarla es un delito igualmente, porque tú no puedes utilizar unos datos de personas que no hayan dado el consentimiento expreso para que esos datos sean utilizados. Entonces, si alguien está pensando en comprar datos en la dark web, en cualquier foro o a cualquier ciberdelincuente que se los ponga a la venta, pues desde luego que deseche la idea, porque emplear, bueno, ya solamente la compra sería un delito, pero es que emplearlos ya sería un delito mayor. Desde luego totalmente desaconsejable. ¿Y qué está pasando últimamente con la seguridad en internet? ¿Ha crecido el número de ciberdelitos? No lo pregunto, creo que es así. Al final estamos recibiendo continuamente SMS con, ¿se ha efectuado un cargo a tu tarjeta del BBVA? Pincha en este enlace. Cuando yo, por ejemplo, no tengo BBVA, pero sí que dicen, oye, ¿quieres confirmar esta compra que estás haciendo en ING? Y digo, no, 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 yo no he recibido, no estoy haciendo ningún tipo de compra. Cada día llega más correos, más SMS que te ponen en alerta y dicen, ¿están jugando con mis datos? ¿Me estarán robando dinero de mi banco? Sí, en muchos casos son ataques a gran escala, que claro, como lo que te hacen simular es una situación cotidiana que mucha gente se va a ver reflejada, como estás que decías, o el típico correo que te dice, soy del servicio de correo, si tienes tu paquete en la aduana y tienes que apagar. Bueno, llegan 10 iPhones ya en lo que llevo de día, porque te llega todo esto. Efectivamente, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos esperando un paquete? Muchos de nosotros. Entonces, se lanzan estos ataques a escala masiva y siempre hay gente que pica. Y ese es el problema, ¿no? Que como siempre hay gente que pica, ellos siempre están ganando dinero. Es como incluso los correos estos, los emails que te dicen, has recibido una herencia del príncipe saudí, etcétera, etcétera, ¿qué decimos? Maravilla. ¿Quién va a picar en eso? Pero claro, si lo mandan a un millón de personas, con que de un millón de personas hayan picado tres, ya están ganando una gran cantidad. Y si lo mandan a 100 millones de personas, pues ya tienes ahí 3.000. Con lo cual, eso es lo que les hace ganar dinero. Es cierto que hay, por responder a tu pregunta, cada vez más hay más ciberamenazas, cada vez más hay más ciberataques. Hay más de los que nos pensamos. Solamente unos cuantos son los que consiguen su objetivo y realmente saltan a los medios de comunicación. Pero hay muchísimos, miles, millones. Por eso tenemos que estar protegidos. ¿Y hay alguna forma de estar protegido al 100% en Internet? Al 100%, yo creo que la única manera sería no estar en Internet. Al final, estar en la red ya nos supone un cierto riesgo, ¿no? Pero como nos supone salir a la calle. No saldría a la calle, entonces nunca me pillaría un coche. La cosa es que cuando salga a la calle lo hagan lo más protegido posible y con el mayor sentido común. Pues en Internet lo mismo. Cuando salgamos a Internet, pues hacerlo con muchísimo sentido común, teniendo mucho cuidado de dónde damos confirmación a nuestros datos, dónde publicamos esas informaciones sensibles y siendo conscientes de que puede llegar un ataque y que tenemos que estar preparados. Ya sea con un antivirus, ya sea con formación, ya sea, pues sobre todo teniendo ese sentido común en el día a día. Pues si no hemos realizado una compra en Zara, por mucho que nos prometan un vale de 200 euros, nadie nos va a dar duros a cuatro pesetas. Con lo cual, no pinchemos en ese enlace que nos han enviado, ¿no? Pues nada, seguiremos con muchísimo cuidado. Manuel Moreno, experto en redes sociales, director de 13 Bits y autor del gran libro del Community Manager, ¿Cómo triunfar en las redes sociales? Yo también, la liepa de Internet y la enciclopedia del Community Manager. Igual hay un quinto libro en camino, ya lo hablaremos más adelante. Manuel Moreno, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Ya hablaremos prontito, seguro que sí. Seguro que sí. La seguridad en Internet se pone en entredicho todos los días. Cada vez son más los organismos públicos y privados que son atacados por expertos que roban datos para venderlos a las grandes empresas o que piden grandes sumas de dinero a cambio de su devolución. Aunque España se encuentra la cabeza de países más seguros, continúan colándose ciberdelincuentes que provocan el desastre con robos de cuentas o paralizando sistemas sanitarios, como el catalán, hace unas semanas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias. Gracias.